Es una marcha que se celebra desde el año 1999 en todo el mundo y la Argentina no está exenta de eso. Al contrario, la Argentina cuenta con la mayor convocatoria a nivel mundial. El año pasado unas 100.000 personas marcharon en Buenos Aires y otras de 20 a 25.000 en el resto del país, con lo que a nivel nacional hicimos una movida bastante interesante. Y acá en Mariloche sería la quinta, la quinta vez que nos juntamos a peticionar por el cambio de la ley y la inclusión de nuestros derechos y que sean respetados, en realidad. ¿A qué hora es y dónde es la convocatoria? La convocatoria es este sábado 3 de mayo a las 15 horas aquí en el Centro Cívico y calculamos que a las 16.30 vamos a estar marchando. Bien. Bueno, sabemos que las opiniones son diversas, pero ¿cómo ven a Mariloche con respecto al resto del mundo? Sabemos que Mariloche es un lugar como con la mentalidad un poco cerrada, ¿no es cierto? Las opiniones son diversas. ¿Cómo ven a Mariloche situado en esto? Bueno, ¿qué tal? Cada año mejor, mucho mejor. La verdad que la aceptación, se ve que el movimiento que están haciendo las organizaciones a nivel nacional es muy importante y se están viendo los resultados, no solo de parte de las organizaciones, sino se está viendo reflejado también en la sociedad en general. Hay una aceptación porque la gente realmente se está dando cuenta de que no deja de ser más que nada una planta y que la planta, digamos, si uno va y no la agarra, no te va a venir a meterte en tu casa o algo. Es solo una planta que tiene muchos beneficios a muchos niveles, algo que siempre tratamos de difundir y de aclarar, que no estamos, como organización, no estamos tratando de que se llenen las esquinas, las plazas de gente fumando, ¿no? Sino justamente transmitir un poco de la historia de por qué la planta fue negada ante la sociedad, ¿no? Y esto nos tenemos que remontar a principios del siglo pasado, donde se generan los lobbies tanto farmacéuticos, de papeleras y de tecnología en cuanto a telas sintéticas. Bueno, se reúnen a boicotear a la planta porque les estaba generando un impedimento en su crecimiento económico. Bueno, todo esto está llegando a través de diferentes medios, como decía antes, del trabajo y la gente como que lo está viendo. Está viendo que la planta tiene mucha salida, no solo hay que fumarla, sino que tiene muchísimos resultados, tanto ecológico, industrial, social, medicinal y, bueno, la aceptación realmente es muy positiva y en nuestra ciudad no queda exenta de eso. Bueno, chicos, ¿cuál es la idea de la marcha, no? ¿Desde qué forma se plantea y qué es lo que se va a realizar o simplemente se va a marchar? La idea es la de todos los años, como bien dijimos y aclaró Sebastián, es que la planta sea incluida en nuestra sociedad como estuvo durante los últimos 10.000 años. O sea, 77 años de prohibición le pueden ganar a más de 10.000 años de uso comprobado. Necesitamos que la gente se acerque a informar, que es lo que peticionamos siempre. El acompañamiento de la gente no es para que haga apología, ni para que venga a consumir, ni que sean los nuevos integrantes de este movimiento. Simplemente para la gente se informe. Con información vamos a llegar mucho más lejos, vamos a poder cambiar esta persecución que se viene dando en los últimos años. Y bueno, los invitamos a que este sábado estén todos con nosotros. Vamos a tener un poco de tambores acompañando a la caminata y también aprovechando que está toda la gente, que es el día del cumpleaños número 112 de Bariloche, que sepan que vamos a estar presentes, porque como estamos presentes en la plaza, también estamos presentes dentro de esta casa de política, que es la municipalidad. Venimos trabajando con el Consejo Municipal de la Prevención de Adicciones desde hace un año. Entre otras cosas, varias actividades relacionadas con el crecimiento social de la población. Así que los invitamos a que se informen. Reiteremos entonces día, hora y lugar para la marcha, para los que quieran participar y acompañar. Bueno, el sábado, entonces 3 de mayo, a partir de las 15 horas, los vamos a estar esperando con un stand donde vamos a tener información. Y bueno, no teman, vengan a informarse. La planta realmente tiene muchos beneficios. La planta realmente, justamente por estos beneficios, fue prohibida. No quieren permitir que la gente sea autónoma en un montón de cosas. Y la idea justamente es eso, informar a la aprobación de los beneficios a gran nivel que tiene realmente esta planta. Gracias. ¡Gracias!